¡Vamos, Chacón, vamos! ¡Vamos, Jorge, muy bien! ¡Enorme! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Jorge, muy fuerte! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Jorge, vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Entendemos! ¡Eso es! ¡Pun! ¡Eso es! ¡Pun! 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 ¡Vamos! ¡Muy buena! ¡Vamos! ¡Eso es! ¿Sabes, Artelio? ¡Ahora es una máquina! ¡Vamos, Gordo! ¡Eso estás más atentito a todas las faltas, ¿vale? ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Bueno, yo te lo digo! ¡Puede! ¡Te lo digo! ¡Se lo digo que estés más atentito a todas las faltas! ¡No, no, no! ¡No ha sido falta mucho! ¿Vale? ¡Puede! ¡Este es más atentito, digo! ¡Pero más! ¡Sí! ¡No, más no! ¡Más no se puede! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡De fusión! ¡Vamos! Eso ha sido falta tuya, pero yo me he callado, yo sé que tú me has dicho falta, pero si lo he pitado de más, yo se lo he dicho después de haber terminado la partida, yo no puedo estar a todo, yo no puedo estar a todo, al cronómetro y a la falta. No, pues este está en 14.50, tú verás, porque no lo pitas, no puedo pitar, ya me cae el cronómetro, por mi parte, lo quito, lo quito, lo quito el cronómetro, lo quito el cronómetro, una por otra, no, no, tú sigue ahí, ya está, se acabó, venga, seguimos, vamos, fuerte, vamos. Pero si eso falta también, tío, vaya coño, no, que vaya coño no es que falta, tío, Tan Igu ermate. Un camión, de grande. Bueno, eso falta, eso que ha hecho ahora ha sido falta, sin querer, pero falta, bueno. ¡Vamos! Qué bueno eres, joder Tiempo. Vamos, es muy bueno, está tenciendo. ¿Qué está tenciendo? Es falta, señor, es falta como un camión. Es que él no se entera de las faltas. Por eso quiero que se ponga. Espera, espera, espera. Es que él no se entera de las faltas. Son tres ángeles, ¿lo ves? Es que hay faltas. ¿No la pita? ¿No la pita? ¿No la pita? ¿No la pita? ¿Qué le quitamos la jeta, chico? ¿Qué le quitamos la bola por atrás? ¿Son faltas? ¿Qué dice? ¿Cómo pasa la boleta? ¿Te ha pegado el muñeco? ¿Ha hecho una falta como un piano? Sí, que sí, ha hecho falta. Tiempo. Claro que le incutan por la antena, pero me ha hecho tío. Vamos, Willy. Tiempo. Tiempo. Vamos, Willy. Vamos, gordo. Vamos. Vamos ahí, ¿eh? Vale. Vamos, 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 vamos. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien cubierto! ¿Seguimos? ¡Seguimos, seguimos! ¿Vale? Vale ¡SeríaProfes Estos 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 ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vale! 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 ¡Vale, estoy! ¡Vamos a poner el chocón! ¡Vamos a ponerlo todavía! ¡Vamos! Espera, espera un segundito ¡Tiempo! ¡No, si tú lo postres! ¡Está la bola afuera! ¡Está la bola afuera! ¡Vale! 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 ¡Vamos, escum! ¡Claro que sí! ¡Vamos, eh! ¡Fuerte! ¡Vale! 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 ¡Bien! ¡Qué listo! ¡Muy buena, Jorge! ¡Vámonos! ¡Y yo me la esperaba! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Qué bueno eres! Vale, vale! Junde la bola que haya por aquí Vamos, a cabo con él Vamos, vamos, el pool Vamos, vale Eso es, joder, eso es Vamos, esta es la que vale, fuerte Vale One in One in Vale ¡Vamos! ¿Dónde está, macho? ¡Qué puta mierda! ¡Qué basura! ¿Qué hago, macho? Es que es acojonante Hemos acabado cuatro partidas así, macho Muy bien, Jorge Muy, muy serio Soy tu el último tiro ¡Jajaja! ¡Hijo de puta, qué malo, eh! ¡Qué buena eres!